¿Qué es la demanda de celíacos? Ella está, esta asociación es como un grupo de amigos que se junten y hablan de sus experiencias y se pasa receta y demás, también es bueno que se solidifique esta asociación. Totalmente, en realidad todas estas mamás trabajan firmemente, pero me mandan del frente a mí, hoy les van a ver encontrar a todas, pero no, siempre están ahí aportando ideas, recetas y con el corazón para toda la comunidad. Bueno Gladys, como siempre, muchas gracias. Y bueno, ¿otras actividades de los celíacos en los próximos días tenemos? En junio, la gran actividad que es una jornada celíaca nacional, lo tenemos al doctor Cueto Rúa y a la chef Silvina Rumi, ya próximamente vamos a pasar todo el programa y eso está confirmado.